Bueno chicos, bienvenidos a la parte 30 de la videoguía de Ratchet 2 para 1. Estamos cargándonos a este bicho, a ver si lo conseguimos. Ya estoy muerto para empezar. Sí. ¿Qué hacemos con este chicos convertido o congeladito? Eh, barbacoa, si se puede. ¡Guerreante! Barbacoa no, que ya tiene bastante barbacoa, yo creo. ¡Guerreante! Ya ves, nos está dando barbacoa para darle barbacoa. Bueno, yo raro de decisión. Aquí cada uno lo suyo. ¡Guerreante hasta que se muera! No es verdad, vamos a hacer panceta con él. Pues venga, guerreante. Yo estoy con Nefaris, hala. ¡Ale, se me acabó! ¡Uf, no hay panceta! Nefaris. Un dino. ¡Tranquilo! Se puede hacer pata de dinosaurio. No sé qué tal sabrá eso. ¡Hala, el bicho! Tiene que saber riquísimo. No te digo lo contrario. Venga, mira, se quiere ir con nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Lo adoptamos! Vale, yo lo adopto. Yo que quería cocinarlo, y resulta que va a ser nuestra mascota. No lo sé. Ya ves, tener cuidado con el agua, chicos. Podemos llamar Quark. Por ejemplo. No, Quark Jr. Eso, eso. O ya que estamos aquí, vuela de nieve, ¿no? Sí, ¿no? Copito de nieve. Copito de nieve. O pegabichos. Me gusta más eso. ¿Gabichos? No sé si no me bonita. A ver, por aquí no hay nada, ¿no? Un punto de control. Venga, vamos allá. Otro más por ahí, para convertir. Garreante, que este no llegamos. Sí, llega, llega. Pero bueno, también es una buena idea, al revés. Sí. Para variar un poco, ¿no? El garreante siempre está bien. Eso sí. Y mejor que lo estará alta aún. ¿A que sí? Vale, me caigo. Madre mía, y disparo ahí a la nada, porque sí. Ya ves. Una criada de mosca, dígame. Madre mía, esos eran los de Cayoctonok, ¿no? Estos peces. Sí, pero tienen otro color. Están congeladitas. Sí. No, creo que tienen el mismo color. Hombre, no sé. No me acuerdo. Más bichos voladores de estos. Sí. Joder, que no se caen los. Yo creo que también eran de Cayoctonok. Venga, apuntabilidad. Leyenda del guerreante. Es verdad, de Fruits. ¿Te acuerdas sin Cayoctonok que cada vez que cae uno al agua morías? Sí. Pues aquí también. Ya, ya me di cuenta. He sacado la réplica para que le dé caña. Es verdad. Yo tengo el... La saca un poquillo. Sí, la uso un poquillo. No, explico. Sí, con el señor Turconal. Ya ves. Yo viste algo que os va a gustar. ¿Cuál? Ahí tenéis. El Bastard Tonic. Oh, sí, sí. Es verdad, pues prueba el camuflador también, ¿no? Que hace mucho que no lo pruebas. Es como un camuflador. Ah, ya, vale, vale. El cinco, ¿pero lo disparas? Siempre te haces invisible y vas con la garra. A punta. A matar al urso. Tienes que ir como un campeón. ¿Lo vas a mí o te voy a hacer? No, como un campeón no, porque no puede llevar nada más. Solamente la agarra. Ah, baja, baja. Vas a R1. ¿Dónde estás, Nefarious? Qué guay. Mira, vete a esos enemigos de ahí, a ver si puede. No, pero la has quitado. Es que se te acaba. Es que se te acaba. Ya, ya, pero... Se me acaba la promesión. Si conseguimos algo de no lo tech, como que mejor, ¿eh? No sabía cómo pusiste nada. A este le voy a dar un látigazo. Toma, látigo. Este también. Joder, tiene muchos, ¿no? Ya, ¿no? Sí. Ah, qué pesado. Un látigazo. No, mejor reconozcimos este. Guerreante. Au. No tengo guerreante. Me queda sin municillo. Hay que reservarlo para el final, el guerreante. Lo que más nos gusta. También hay que reservarlo, no lo gastéis. Sí. Hostia, si puedo romper las cajas. Ok. Con la llave o con el rayo de fisión. ¿Cuál es la llave? Bueno, la garra, en tu caso. Ah. Es que no sé por qué digo llave, ya. No he acostumbrado. Acepta que cuerpo a cuerpo hay que decir en este juego. Sí, lo tuyo es... Una cuchilla de afeitar. Ya ves. Una navaja, eso que tiene cuarto. Mira. Residente... No, pero, pero, tío. Afeitadito, como debes ver. Ahí, ahí. Todo guapo. Ya ves. ¿A que soy guapo? Con la pereza queda afeitar. Oye, ya ves. Me parece que Nefarius se ha tirado al agua para no verlo guapo. Mucha envidia, eh. Ya ves. Me intriga, la verdad. ¿Nefarius alguna vez tuvo barba? Eh, no, es un robot. Ya. Bueno, pero anteriormente, antes de ser un robot. Su dueño, el que lo creó. El día. Claro. No temas, Kaké. No, claro. El puesto de avanzada está ahí delante. Ya te recomiendo que veas la historia. Del 1, 2 y el 3 seguidas. Y sabrás qué pasó. De verdad, te lo puedo contar. Se llama spoiler. Ya. Robots asesinos. Deteneos. Y esos, si no tengo munición, ¿con qué? ¿Mi hijo de mola? Ah, no, sí, sí que tengo. Se me ha olvidado que me cogí de antes. Me ha dado de lleno el otro, eh. Ahora ahora con qué les doy. Con el incendiador. Ahí, ahí. Buen tiro, chicos, buen tiro. Esto es con qué los congelamos y qué hacemos. Yo estoy usando el incendiador ya porque... Ya, no sé. Alta gongas. Ahí, ahí. A ver algo que os va a gustar. Sí, por sí. Sí, ahí, ahí, ahí. Ese clan. ¿Qué es algo? El Brazzer Turrell. ¿Lo tenemos? Solamente lo tiene él. Es el arma que tiene cada uno. O sea, tú tienes el congelador, pero él tiene el Brazzer Turrell. Yo tengo el escudo y ahora que tiene el otro. ¿Esto es por detrás? ¿Por lo que te veo? No, 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 no. ¿Qué haces tirando detrás si no hay nadie? Sí. Pero quiere morir el otro. Pesado. No muere, ¿eh? ¿Y eso que está la réplica mía ahí para...? No llega a tu réplica. Es que por lo que se ve más oca. Sí, sí. ¿Dónde estás, Jepharis? Me quedo sin munición, chicos. Machis. El Lamar, tío. Es lo que es mejor que el Lamar, ¿eh? Lamar congelado, teníamos. Pero muérete, pesado. Leyenda de la réplica. No me lo creo. Uy, qué increíble. Es que me da. Me sacó el trafeo. ¿Eh? ¿Clan? Vive, vive. Gracias, Quark. Ya estoy aquí, chicos. Ahí, ahí. Es que tú me revivieras un poco de poco. ¿Qué es esto? Sí, chicos. Intensa está esta parte. Joder, es intensa. Es que no muere, tío. Y qué calentito el R1. Es que no tengo ni el real. No sé ni lo que usar. No sé si el trotonante va a... Va a... Funcionar. Podríamos usar el trotonante. Vamos a probar. Ayuda. Yo te ayudo. Voy. Que alguien lo congele, por favor. Es verdad, güey. Vale, cuidao, chicos. Ayuda. Flank. Ratchet. Ese Kwan, Kai. ¿Qué se dice? Amor, que estoy muriendo más de la cuenta. ¿Qué se dice, Quark? Gracias. No me acordaba. Es que hay que ser Kwan también. Me quedaba guerreando. Ajá, te voy a acordar. Ahí. Ah, buenísima. Buenísima. Alvar. Sí, sí. Cuidado. Ahora. Es que ya no hay salta. Ya ves. Me apetece un bañito. Un bañito congelado. Ya ves. Estos congeladitos, tío. Están más buenos. Encima los pequeñitos, ¿no? Sí. No caben en el vaso. Sí. Mira, apunto y veas. Maestro de la lucha cuerpo a cuerpo. Ahí, ahí, chicos. ¿Cómo salen, eh? Están saliendo a montones. Joder. Eh, cuidado, cuidado, cuidado con el hielo. Sí, que se rompe. Vale, espera, que os voy a ayudar un poquito. Voy a sacar una réplica para que se distraiga. Pero ponla cerca de él, no va a tomar por un culo. Ahí. Ah, bueno, sí que lo distrae. Lo que pasa... No, no lo distrae a Ratchet. Es que la pusiste un poco lejos. Sí. Bien. ¿Saca todos el turco? También, también. Tío, es que ayuda bastante. Eso sí. Pero los trucos no hacen nada, ¿es que están? Ahora. Disparan. Ah, vale, vale. Si los enemigos están lejos, no valen de nada. Es otra cosa. ¿Dos? Si están lejos, no disparas. O sea, si los enemigos que hoy quieres matar, están lejos, pues no disparas. Dios. Joder, a que estáis viniendo, tú. Qué durillos que son, macho. Ya ves. Son de piedra aquí, de verdad. Eh, si tengo un guerrero antes, pues ala. Decime que no se traen ganas de ver el town, ¿cómo será? Sí, muchas. En estos momentos, sí. Yo tengo ganas, ¿eh? Uf. Aprendiz, Tony. Buenabuena. ¿Más todavía? Tira otro. Plan. Voy. Planletizo a otra. Venga, venga, venga. Buenabuena. Vale. Cuidado, cuidado. Ahora vienen los dos últimos. Yo sin guerreante. Si es que... Yo tampoco tengo guerreante. No, pero a Blaster con estos no. Vale. Espera, espera, que pongo la réplica aquí para que se distraigan. Pero es perante. Pegabichos, que tengo pegabichos. Ah, pegabichos. Pegabichos. Ah, es verdad, pegabichos. Es una solución a todos. En este momento, sí. Me cae a la guana. Bueno, en este momento y en casi todos. Es que yo tengo medio anillo sin munición. Ya ves. Mira, reservamos lo mejor para el final, pegabichos. Ahora qué? Ahora cómo pasamos allí? Pues... A saltitos. ¿Así? Venga, que ellos suban el Baku. No. A ver, Nefarius. ¿Seguro que vas a poder, Quark? No. Suba, Quark. Espera. Aquí, aquí. En este otro primero y luego vamos al otro. Por ejemplo. Oh, mierda, he cogido. Bueno, sí se puede ir allí. No, Ratchet, no. Ahí no. Sí. Así. Ahí. Hay que hacerlo así, tío. Es verdad. Eh, mira, aquí está un héroe. Ahí, ahí, bueno. Sí. Tened cuidado, aquí se derrite el hielo. Así cogedlo rápido, venga. Sí, sí. Venga, vamos todos a la vez. Ahí, ahí. Salió este hielo, salió. A ver, han muerto, Quark, eh. Han muerto y han reaparecido así. Antaria, lichero. ¿Quién? Es que ha hecho este accidente, eh. Ah, han sido yo. Han ha hecho este accidente, eh. ¿Por qué no? Pasa siempre cuando aparece un enemigo de estos, eh. Porque estemos muriendo para hacer mucha granada. Au. ¿Para que luego te mate él? Pues sí. Joder, me está dando de lo lindo. No me ha dejado ni moverme. Me ha hecho una barbacoa el tío. Ya ves. Pues a mí también. A mí pura vez me respetó. Bueno, pues aquí creo que ya vamos acabando, ¿no? ¿Nos vamos? Sí, nos vamos aquí. Pues nada, yo me voy muerto ya para variar. Así que nada, suscribiros, darle a like, comentar. Y nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.